Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial, estas son las noticias que hacen ruido esta semana. Encuentro Provincial de Turismo Social y Solidario. El pasado jueves se desarrolló en la sede de la Cooperativa de Trabajo Pipinas Viva el primer encuentro de turismo solidario de base comunitaria. El evento se llevó a cabo en el marco del programa universitario de incubación social y el convenio de colaboración y asistencia entre la Universidad Nacional de Quilmes, la carrera de administración hotelera y nuestra cooperativa asociada dedicada a la hotelería. El periodista y escritor Eduardo Anguita visitó la Cooperativa Comunitas. El pasado viernes 8 de mayo, la Cooperativa Comunitas celebró el Día del Trabajador con una actividad especial en la cual recibieron al escritor y periodista argentino Eduardo Anguita en la redacción de la revista Que Zapa, editada por la cooperativa. Anguita estuvo intercambiando experiencias, perspectivas, opiniones, preguntas y respuestas con los integrantes de los diferentes espacios productivos de Comunitas. El Ministerio de Educación anunció una convocatoria de proyectos de investigación sobre cooperativas. El Ministerio de Educación de la Nación anunció recientemente la puesta en marcha en el marco del programa de educación en cooperativismo y economía social en la universidad de la segunda convocatoria nacional de proyecto investigación aplicada sobre el cooperativismo y economía social. Esta iniciativa busca dar continuidad al sostenimiento y desarrollo de las nuevas experiencias asociativas, solidarias y cooperativas, así como al apoyo a la conformación del sector de la economía solidaria. Gracias.